Y hola amigos, hoy se viene un vídeo, un vídeo de montaje, un vídeo de mis pensamientos de estudio de campo de tantísimos años. Dale a like, comparte el vídeo, que es muy importante, espero que os guste, deja tu comentario, es muy 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 importante si te ha gustado o no, que piensas sobre todo lo que digo. Estudio de campo empírico de más de 20 años, estudiando a los perros desde su mente primitiva real, sin adiestramiento, todo inteligencia instintiva y ese punto de inteligencia adaptativa. Aquí te dejo con este vídeo montaje súper chulo, espero que os guste y si quieres a tu perro, aprende su mente y no le abandones. Chao, empieza el vídeo. Y hago este llamamiento desde dentro de mi corazón, desde lo más profundo de mis entrañas. Y es una lástima que seamos tan tozudos, que nos controle el ego, que el perro pague el precio de nuestra ignorancia. Y sigue habiendo ataques de perros a las personas, perros que se escapan, perros que molestan a terceros en los parques, perros que dejan sus excrementos y sus dueños hacen la vista gorda, perros que tienen ansiedad por separación y lloran los pobres durante horas, con consecuencias bastante negativas, para humanos y para el perro. Perros que están solos en parcelas y ladran sin parar días y noches enteras. Perros que se pelean con sus congéneres en los parques, sus dueños no saben qué hacer. Perros que arrastran a sus dueños y van haciendo esquí por la calle. Si tantos nos gustan, ¿por qué solo un pequeño porcentaje de la población se preocupa en aprender de verdad? Y repito, de verdad, ¿cómo piensan estos animales? ¿Cómo se descontrola? Ojalá algún día se ponga de moda aprender la mente de los perros. Si quieres a tu perro, aprende su mente, aprende lo que piensa. Nos vemos. El sueño de mi vida. Poder entender a los perros tal y como son. Comunicarme con ellos tal y como lo hacen entre ellos. Cuando empecé a ver la realidad, cuando dejé de darles órdenes y de manipularles de manera antinatural, tenía que tener muchos perros para ver las diferentes variantes y empecé observándolos día y noche, día y noche, dándome cuenta de la cantidad de información que me estaban dando, de la cantidad de señales que se daban entre ellos, gestos que apenas me daba ni cuenta. Si quieres entender a los perros, primero hay que sentir lo que sienten ellos. Hay que pensar como perro, con las incapacidades que nosotros tenemos. Como un olfato muy pobre, un oído mínimo comparado con los perros. Y nuestra razón, que nos puede hacer perder el control. El idioma de los perros y la comunicación con ellos no se trata de darle órdenes, sino de la confianza del poder de la manada. Si quieres a tu perro, aprende su mente y no le abandones. Nos vemos. Para los perros, nuestras voces y palabras no son más que sonidos que llevan una intencionalidad emocional. Los perros asocian el sonido con la intención que tenemos en cada momento. Porque qué más da que digas, siéntate, Sid Blas, que... Bocadillo de calamares. Es un perro, no un ser humano adulto que habla su propio idioma. Su idioma es más profundo, cuántico y enigmático. Es fácil de entender si se quiere comprender. Ya es un tema nuestro personal. Las palabras para un perro no sirven absolutamente para nada. Si no llevan una intencionalidad mental, o sea, emocional. Si lo piensas, lo sientes. Si quieres aprender de perros, pues ya sabes dónde encontrarle. Bocca Caponia Academy. Si quieres a tu perro, aprende su mente. Aprende lo que piensa. Y no le abandones. Nos vemos. Hola amigos, qué importante es saber crear las reglas y los límites en el perro. Muy importante no ponerse nervioso, no estar temeroso o inseguro. Es muy importante que el perro te sienta convencido. Es muy importante que el perro no te vea inseguro. Por eso, cambia el humano, cambia el perro. A la hora de tener un perro, elige bien su genotipo del carácter. Y no te dejes influenciar solo por su raza, por su estética. Y si ya te gusta una raza, mira bien el perro que puede ser más determinante, que puede ser más sumisete. Porque no todos los perros de raza de la misma camada son iguales. Eso es una falacia. No todos los malinoas son iguales, no todos los pimples son iguales, no todos los rodbites son iguales. Y no todos los caniches son iguales. Y tampoco todos los mestizos son iguales. Así que antes de tener un perro, aprende su mente aquí en Borja Caponia Academy. Bienvenidos a Borja Caponia Academy. Imaginaros tener el control de vuestro hijo. Evidentemente hay que tenerlo. Y hablamos de un niño de un año, o de dos, incluso de tres. ¿Y cómo tener el control? Porque claro, los niños están en constante curiosidad. Es aprendizaje instintivo y adaptativo. Tener el control del niño con premios constantes. ¿Sería correcto? ¿Sería ético? ¿Sería un parche? ¿Sería bueno hacerlo en plan positivismo? Ya me entendéis. ¿O sería mejor ser el maestro protector? Tienes que seguirme por seguridad. E instinto del progenitor que te ayuda. Y así creamos lazos brutales y naturales. ¿Os imagináis ir siempre con una bolsa de premios para controlar a vuestro niño? Estemos donde estemos, por favor. Siga la recompensa por algo, evidentemente. Sin embargo, con mucho equilibrio. En realidad, si lo vemos muy objetivamente, seremos padres con criterios. Aunque hay de todo en esta vida. Quiero llegar a que los paralelismos que hacemos, mi perro es mi hijo, en realidad, en nuestro subconsciente no lo es. Por eso esta reflexión. Y ayudando a los perros, ni quiero que mi niño me haga caso por darle ganchitos y gominolas. Y ni quiero que mi perro sea un robot sin identidad. Ni que me siga, porque le doy premios para todo. Y en realidad, el control no es nuestro, sino será de la comida. El equilibrio, amigos y amigas, está dentro de nosotros. Busquemos y encontraremos. Buenos días desde Borja Gaponi Academy. Nos vemos. Si quieres a tu perro, aprende su mente y no la abandones. Si utilizamos psicología humana para relacionarnos con los perros, les pediremos que se sienten. Les pediremos que se vayan a su sitio. Les pediremos que se tumben. Que caminen a nuestro lado. Que se queden quietos. Y todo irá relacionado con acciones humanas, antropomórficas. En Borja Gaponi Academy se aprende a relacionarse con los perros de una manera natural, sin comandos. Aprendiendo la psicología de los perros para entenderles de verdad. Quien quiera entenderlos de verdad. En Borja Gaponi Academy, escuela de adiestramiento natural. Te esperamos. El perro beta. El cálido beta. Quien es. Que hace. Y como se comporta. La gente le confunde con el alfa. Sin embargo, el beta es el segundo de a bordo. Es más dominante. Es más... Irascible. Su compostura al caminar es más determinante. Y a veces nos da la sensación... De ser felino. Es el escudero del alfa. Y lo protegerá hasta la muerte. Está más atento. Más callado. Sus ladridos son de defensa. Sus orejas siempre en alerta. Y da igual. Aunque esté durmiendo. Sueño liviano. En algunos cálidos salvajes, el beta tiene una máscara pintada en la cara. El beta sí suele entrar en combate si siente que peligra su integridad. Y por supuesto, la del resto de la manada. Subirá la cola en señal de dominancia y se hinchará para demostrar su fuerza. Determinante, camina seguro y con las púpilas abiertas. Y dejará saber quién manda. No te metas con el alfa o saldrás mal parado. Porque siempre el beta estará a su lado. Y hola amigos, ¿qué tal estáis? A la pregunta de ¿por qué mi perro se me escapa? Pues porque no confía en ti. En el mundo animal, en el mundo del perro, viven todos en manada. Y no se escapan unos de otros. Al revés. Les encanta estar todos juntos. Hay una estructura social jerárquica muy fuerte. Ah, y recordad, esto no va ni de buenos ni de malos. Sino de equilibrio. El perro necesita saber y entender quién es el maestro protector. A quién tiene que seguir desde pequeño. No se trata de quién manda, sino de un referente. El aprendizaje adaptativo de ensayo-error. A través de límites y de entender el ambiente de sentirlo. Por lo tanto, hay que aprender cuál es el estado emocional característico del maestro protector. Cómo se deben aplicar los límites para que el perro sienta que la responsabilidad es nuestra. Así jamás tenderá a querer controlarte. Y te seguirá hasta el fin del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!